El Cineforum Colectivo Croma es una actividad que surge en colaboración con la FNAC hace ya un par de años y la desarrollamos cada mes aquí con nuestro compañero Siki Gross que se encarga de presentar la película y de realizar un coloquio posterior después de la proyección de la misma. Entonces en esta ocasión coincidiendo con Málaga del Festival, con el MAF, vamos a poder ver una película española que yo creo que es la mejor forma de empezar con el Festival del Cine de Málaga. Estamos ya hasta la vuelta de la esquina. Para los que no estéis habituados por aquí, el Colectivo Croma es una asociación cultural de aquí de la provincia de Málaga que se dedica a promover la cultura audiovisual a través de proyecciones, de certámenes, de eventos que sirvan para acercar al público la cultura audiovisual, así como la formación, etc. Muy buenas a todos. ¿Quién ha visto Tessi? ¿Hay gente que no ha visto Tessi? Ah, vale, no ha visto. Pues tampoco Tessi, no voy a hablar demasiado porque Tessi o he todo destrozo a la peli, pero sí deciros que es una peli muy importante dentro del mercado de cine español, porque es la primera película de Alejandro Amena. Bárbara era un director que construyó esa peli, además que tenía 24 años, era muy jovencito. Era un tío que no había terminado la carrera audiovisual. Pues os voy a contar un poquito cuál es la historia de esta peli. Es decir, la lección de por qué Tessi con respecto al festival es una razón muy obvia. Y es que Tessi es una película, creo yo, muy muy importante dentro del panorama del cine español. Y fue el que hizo que todos los que hacemos cortometrajes o intentamos hacer cortometrajes hoy en día, como el pringao este y muchos más que estamos por aquí, nos quisiésemos mentir en este tipo de mercado porque nos creímos que era posible. Y sobre todo porque es una película de género. Es decir, era un tipo de cine que en España nunca se había hecho, o por lo menos nunca había tenido toda la repercusión que tuvo Tessi, que fueron muchos gollas y mucho dinero. Todos sus personajes son completamente arquetípicos, porque es que es una película llena de personajes arquetípicos y no lo disimula en ningún momento. No pretende que sus personajes sean originales, ni que su historia sea original, ni que cómo se resuelve sea original, ni que la trama sea original. No lo pretende en ningún momento. Simplemente utiliza todos los recursos del cine. Pues me parece muy bien. Es decir, todo lo que sea promocionar el cine dentro de nuestra ciudad me parece perfecto. El que vaya a funcionar o no vaya a funcionar es distinto, pero todo lo que sea promoción y que la gente se entere y que el público se entere y que mientras más gente participe mejor, me parece siempre bien.